¿Qué va a ocurrir en los siguientes dos o tres días? Eso va a ocurrir en los siguientes dos o tres días. Debería la cadena de distribución recibir ese GLP de parte de los camiones de cisterna y ya debería comenzar a normalizarse el suministro. Mañana llega también otro buque de Z-Gas con aproximadamente 131.000 barriles más, que nos da un espacio de casi 290.000 barriles, que implica que estamos cubiertos unos 8 a 10 días. En este mismo plazo vamos a seguir trayendo más buques, o sea, van a seguir viniendo más buques. Y por lo tanto no debería haber ningún problema, porque así como descargan hoy día en una planta, en un terminal de almacenamiento, mañana en otro, esos mismos buques van a salir inmediatamente a pisco, luego regresan, vuelven a descargar y por lo tanto se normalizan. La verdad, así ocurre normalmente. Es decir, ese es un proceso de abastecimiento que debería ocurrir y normalizarse a partir del día de hoy. Una cosa importante también es que estamos, obviamente estamos partiendo del supuesto de que el oleaje no va a afectar durante las siguientes semanas el tema, y por eso estamos justamente aprovechando de estimular para que se importen más GLP esta semana, al menos que está la cosa tranquila, para que podamos tener almacenado esa capacidad y por lo tanto resuelto el problema del suministro de GLP a nivel de Lima y a nivel nacional. Perú, progreso para todos.